No, Saúl, Saúl no puede tener esa enfermedad tan terrible, eso es imposible, tú no puedes estar hablando de Saúl, mi sobrino no puede estar tan mal, tan, tan enfermo, no puede ser, lo siento Leonardo, por eso mandé a repetir los exámenes, para ver si había algún error, pero estos resultados ratifican mi sospecha, la enfermedad de Saúl es una lamentable realidad, sí doctor, pero él apenas, es un niño prácticamente, pero tiene que haber alguna posibilidad para él, y la hay, pero es bastante compleja, un trasplante de médula ocio, esa es la única esperanza para él, ¿por qué Dios mío, por qué? ¿Por qué Saúl, por qué? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? La respuesta a todas tus equivocaciones, y a todos los juicios sin razón, no perdemos el tiempo, con celos inútiles, con peleas inservibles, ¿qué te estás preguntando, Leonardo? ¿Si este es tu castigo? Se lo dejo a tu conciencia. ¿Qué pasó Leonardo? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia? Fui a ver al doctor Plaza, papá. ¿Ah, sí? ¿Y ya tiene los resultados de los análisis de Saúl? Prepárate, papá. ¿Qué pasa? Se trata de algo que aspirábamos. No, no, yo no creo eso, esos análisis están errados, chicos, esto no es verdad. Eso quisiera pensar yo, papá. No, que le hagan nuevos análisis, chicos. Ya se los repitieron para comprobar el diagnóstico. Puede ser, Saúl es un muchacho, Saúl es un atleta, chicos. Ya sé lo que vamos a hacer, lo llevamos a Estados Unidos, en Alemania, me dijeron que en Alemania, vamos a llevarlo, no, a donde nos den unos resultados fiables, un análisis veraz, yo no creo eso, yo no lo creo. Cálmate, hace 17 años, hace 17 años. Leonardo, papá, acabo de hablar con el médico. Ya te lo dije, la muerte siempre me ronda, me persigue, pero no me lleva a mí, siempre se lleva a los míos, a los que más quiero. ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá, por favor? ¿Qué van a hacer? Leonardo, mi papá está muy mal. Y para él aún es más terrible. ¿Qué deuda nos está cobrando la vida, hermano? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? ¡Eh, paletío! ¿Cómo está todo? Bien. ¿Vas a salir? Sí, Vicky me invitó a comer. Te llevas la camioneta, ¿no? Sí, ¿por qué? Es que, no sé, ¿por qué no le dices a Máximo que te lleve? Tú acabas de salir de la clínica y no sé si sea conveniente que estés manejando. ¿Por qué? Ah, pues, tío, si puedo correr los 100 metros planos no puedo manejar una camioneta automática. Tranquilo, Ale, que estoy bien. Mire, ¿y por fin hablaste con el Dr. Plaza? Sí, sí. Voy ahora más tarde a recoger los exámenes. Bueno, pero aquí te sacará de su gusto, tío. Además, estoy bien. Estoy mejor que nunca. Saúl, quiero que tengas algo muy presente. Tú y yo hemos tenido muchas diferencias, muchas discusiones. Pero como te dije anoche, yo te quiero mucho. Te quiero como si fueras mi propio hijo. Gracias, tío. No sabes cuánto quería escuchar eso de ti. Lástima que no vengas con nosotros. Pero bueno, seguro que Miranda va a estar ahí. Te veo. Te veo. Este es un castigo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me cambió de repente? Primero, mi problema con Traiza. Después, Miranda. Dos matrimonios, dos matrimonios, dos divorcios. Y todo tan rápido. Ahora, esta situación con Saúl. Dios. ¿En qué mundo vivía yo? ¿En qué fantasía estaba metido? Que ahora la realidad me atropella por todos lados. Mientras estuve casado con Traiza, fue como si hubiera vivido dormido en otro mundo. De repente, se cae el velo. Se prenden las luces. Y la vida se me presenta llena de dolor por todas partes. Dios mío. ¿Cómo le digo a Saúl lo que está pasando? ¿Cómo, Dios? ¿Cómo? Leonardo, mi amor. Leonardo, mi amor. Vengo de la clínica. Me acabo de enterar. ¿Dónde está, Saúlito? ¿Dónde está nuestro hijo? Es que todo puede estar pasando. Te pido que seas prudente. No hables del asunto ahora. Saúl no sabe nada todavía. ¿Y cuándo se lo vas a decir? Yo quiero estar contigo. Yo sé que va a ser difícil, pero yo quiero que cuentes con todo mi apoyo, mi amor. Raiza, si aún creyera en ti. Pero vete de aquí. Vete con tu actuación a otra parte. Leonardo. Leonardo, no me querés. Ya tampoco lo que me quieres. O has dejado de quedarme que... Que ni siquiera sabes cuando... Estoy siendo sincera, de verdad. Tú nunca te ocupaste de mis sobrinos. Nosotros lo levantamos juntos, Leonardo. Rina y Saúl eran unos niños cuando llegaron huérfanos a esta casa. Nosotros nos sacamos adelante junto a Carlitos y Karinita. Y yo sé que es verdad que yo no he sido la mejor madre del mundo. Que yo no he hecho lo que tú esperabas. Pero a mí todo esto me duele. Rina y Saúlito me duelen. Porque es nuestra familia la que me duele. Y no puede ser que esta enfermedad tan terrible haya atacado a Saúlito. Es terrible, no puede ser. ¿Qué dijiste? Tío, por favor, dime que no es verdad. Dímelo, tío. Dime que Saúl no está enfermo, tío, por favor. Dime que no es verdad, tío, por favor. Por favor, tío, dime que Saúl no está enfermo, dímelo. Dime que es otra de sus mentiras, por favor, tío, dímelo. Cálmate, mi amor. Cálmate. Venga, cálmate. Eso es lo que tú quisieras, ¿verdad? Porque tú no quieres a mi hermano y no quieres a nadie en esta casa. Lo único que ha traído es desgracia. Por favor, tío, dímelo, dime que no es verdad. Dímelo, tío, por favor. Saúl no se puede morir, dímelo, tío. Eso que tú dijiste es mentira, mentira, mentira. Mira, Rina, por favor, cálmate. No me calma porque es mi hermano. Y tú no lo quieres, lo que ha traído es esta casa de desgracia. A todo el mundo, a mi tío. Pero ¿cómo puedes ser tan injusta conmigo, Rina? Yo estoy tan angustiada como todos ustedes y tienes que creerme, por Dios. Ya cállate, Raiza, estás loco. ¿Qué te pasa? Sal de aquí inmediatamente, Raiza. Pero ¿cómo es posible? No debiste venir. ¿Cómo voy a inventar algo tan terrible como todo esto? El mismo doctor Plaza me lo dijo. Quédate de ir. Yo fui a preguntar por los exámenes porque sabía que hoy daban los resultados. ¡Ya cállate! Pero es la verdad. El mismo doctor Plaza me dijo que Saúl y tú estaba condenado a muerte. Saúl. ¿Qué? Saúl. 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 Saúl.